¿Qué significa axón? El axón, también denominado neurita, es una parte de la neurona que se especializa en la conducción de los impulsos nerviosos, este se dirige desde el cuerpo celular o somas hacia la neurona que le continúa. Se podría decir que estos son los cables especializados que se encargan del circuito eléctrico del cuerpo humano. En cuanto a su estructura, el axón representa una prolongación larga y delgada, ésta se origina en una eminencia axónica o cono axónico, éste puede ser a partir del soma o en la misma dendrita. Su morfología hace recordar a un cono que se adelgaza conforme se avanza a la periferia.